Son 106.5 Un asunto de interés noticioso inmediato Por lo que ha ocurrido en Guatemala Entonces el presidente Álvaro Colón Fue esposo Es el ex esposo De la que se puede convertir en la primera presidenta De Guatemala Que está pues en esta competencia Pero queremos agradecer de manera muy especial Al aspirante a senador por el Distrito Nacional Manolo Pichardo Es presidente del Parlacén Gran amigo de nosotros Esta distinción Manolo y yo somos amiguitos Hace muchos años Aunque ya Reinaldo no va a dejar Yo no creo eso Reinaldo sí va Reinaldo nos ha dicho a nosotros que no va No, no, no Es que Danilo quiere que él sea Dime que chébrame hermano Dice él No, no, no Manolo Sería una involución política Manolo muchas gracias por esta Vamos a hablar de eso Manolo Por esta oportunidad que tenemos Gracias De conversar con el presidente Con el expresidente Álvaro Colón Que ya ha estado con nosotros En otras oportunidades Y también ha conversado con nosotros Doña Sandra Torres Casanova Que ha pasado al segundo lugar 19.67% Ha pasado al segundo lugar Por lo tanto estará en la segunda ronda de votaciones Entonces presidente vamos a empezar por aquí Porque es el tema más actual Lo de este resultado sorpresivo En el que Doña Sandra Ha pasado a ocupar el segundo lugar Imagino que Aunque ustedes se distanciaron Hay un aprecio especial Que se Que se conserva ¿No? Y mucha gente en principio No creía en esa separación No creía que era una separación Perdón Julio Lo de Sandra Torres Con Manuel Valdizón ¿Es que está en empate O ya ella lo está superando? Porque ayer estaban en empate 19.6 igual ¿Con qué porcentaje? Con 19.69 Algo así Y él Y él tenía como 50 y pico Es 0.9 Es una diferencia La diferencia son 4.300 y tantos votos Exactamente O sea está en empate En segundo lugar No, no, no Ya fue oficializado Ella es la que va a la segunda O sea ya Ya él lo aceptó El tercero lo aceptó O por lo menos Ah bueno Vamos a decir que el presidente No ha protestado todavía Sí ¿Cómo no? Todavía Todavía exacto No ha protestado todavía Presidente Vamos a comentar de inmediato Estos resultados Y lo que podría pasar en Guatemala Yo Primero Mil gracias por la oportunidad De estar otra vez Gracias a usted En este programa Y 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 me siento realmente en casa. Muchas gracias por esa distinción. Yo creo que el asunto electoral de Guatemala hay que verlo en el contexto que está viviendo Guatemala. Una situación muy complicada. Solo la semana pasada empezamos la semana con un presidente que terminó en la cárcel. Seguimos antes de las elecciones con un nuevo presidente designado por el Congreso que es la segunda vez que sucede en Guatemala. Una vicepresidenta también en la cárcel. Un secretario general de la presidencia en la cárcel. Y un país tan violento como ha sido Guatemala tener un evento electoral total bastante tranquilo con una participación histórica que creo que solo la supera la elección del presidente Vinicio Cerezo en el 86. Y todo tranquilo con unos resultados realmente sorpresivos. Entonces yo creo que hay que ver la votación al señor Morales en mi opinión es una votación de una ciudadanía indignada que vota contra el sistema político. Sinceramente. O sea, el que haya ganado Morales el comediante es una votación contra el sistema político. Como una votación de la decepción. Y se lo dice alguien que hizo como ocho campañas y sabe que ganarse dos, tres puntos es un trabajo de semana. Conocemos bien al pueblo guatemalteano. Lo otro que hay que ver es los actores de esta campaña. Manolo, ya has vivido tantas campañas. Realmente las campañas son distintas debido a la composición de los candidatos. Y ahora en una composición de candidatos bien complicada. Manuel Valdizón nace a la vida a la vida electoral pública con el apoyo de Sandra. Ajá. De Sandra. En la segunda vuelta contra el general que está en la cárcel. Qué interesante. Contra otro Pérez Molina. Y Sandra ha hecho dos paradigmas en Guatemala impresionantes. Primero, es la única líder o líder hombre-mujer que pudo trasladar votos a otro candidato. Sí. En Guatemala es... Por más que yo diga voten por... El guatemalteco va a votar por lo que él siente. Pero Sandra fue la primerita que pudo trasladar sus votos a Manuel Valdizón en la segunda vuelta. Bueno, hay una esperanza de reciprocidad. Dos. Es de la primera mujer que pasa a una segunda vuelta en la historia de Guatemala. Y va a romper el para la misma. Yo no la conozco, que es una mujer en el trabajo. Usted la conoce muy bien. Muy bien. Usted la conoce. Sí, pues a su esposa. ¿Será que no conoce bien a la esposa? ¡Qué buena pregunta! Yo no... Todo lo que yo diga puede ser usado en mi contrato. Es una... Es que usan los campesinos para tomar agua. Sí. Y dicen que uno no sabe lo que se está tomando. Exacto. Entonces yo creo que en ese contexto Guatemala está viviendo un proceso y ya no le llamo revolución, yo le llamo evolución política donde el sistema, los partidos políticos, Sandra, el señor Morales, Valdizón, si no siguen la voz del pueblo, vamos a estar cambiando presidentes a cada rato. Sí. Y yo creo que estos dos meses que vienen de segunda vuelta van a ser fundamentales para el país. Porque no se va a decidir solo por el presidente. ¿Pero qué es escuchar la voz del pueblo? Porque... Es reforma política. O sea, ¿cuál es, digamos, el justo medio o el equilibrio entre un populismo no sé, absoluto y una posición equilibrada de alguien que no parezca una esfinge distante? Yo diría que lo que el pueblo de Guatemala, el ciudadano de a pie, como decimos, lo que está pidiendo es que se acabe la tiranía de los partidos. Tenemos diputados que están en el Congreso desde 1986. Desde el 86. Enclavado ahí. No se parece en nada a la República Americana. ¡Que no! No es nada. Pero ahí hay 30 años. Aquí, aquí, aquí lo hay más viejo ahí. Aquí no. Señores, aquí hay legisladores que han acumulado como 15 exoneraciones y le dan una cada dos años. No, señor. Eso no tiene madre. Los partidos se conviertan en verdaderos partidos políticos con una estructura verdaderamente democrática. Presidente, sin embargo, me extrañó conversando con el presidente Álvaro Colón, sin embargo, me extrañó que doña Sandra Torres Casanova emitiera unas declaraciones en las que dice que no va a buscar un acuerdo con Valdison. Entonces, uno se pregunta si este señor acaba de sacar un 20% en las encuestas, si no es un error, si no es un error plantear que no va a buscar acuerdo con él, porque entonces él podría hacer una alianza con el señor Jimmy Morales y tal vez esto sea, defina las elecciones en Guatemala. Recordemos que Manuel Valdison tenía 47%, no sé, tan solo tres meses. Así es, se estaba encabezando todas las encuestas. Y ahora se fue al tercer lugar y eso se debió a su alianza perversa con el que esté en la cárcel. Ah, ella quiere desmarcarse. Ella quiere desmarcarse de él. Tuvieron una alianza en el Congreso perversa, hicieron nombramientos perversos, manejaron muchas cosas que no le gustó a la gente, que precisamente es parte de la indignación de nombramientos magistrados, ese tipo de cosas. Entonces, creo que nadie se va a atrever, yo por lo menos no haría alianza con él, porque... Claro, para distanciarse. Por otro lado, yo creo que una gran parte del votante de Valdison se va a ir con Sáenz. Es realmente rural. Es curioso que la lucha por el segundo lugar se da con dos peteneros. ¿Dos? Peteneros. 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 Peteneros es el departamento que estuvo tradicionalmente abandonado en el norte, donde trajo la Reserva Maya, la Ciudad del Maya, etc. Pero es una población que se sintió, inclusive se querían independizar. Sí. ¡Wow! Los dos vienen de ahí. Los dos son de Peté. Sandra viene... Casi la República Dominicana, 36.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Correcto. Nosotros somos 44.000. Casi la República Dominicana. Sandra viene del municipio más lejano de la ciudad de Guadalajara, el que está más lejos en todo el país. El que está más lejos. Y Manuel es del centro del Peteneros. Entonces es curioso que fueron dos peteneros que se generan el ingreso ahí. Presidente. La otra paradigma que se va a romper es que al fin haya un presidente que no sea capitalino o urbano. Cualquiera de los... Exacto. ¿Y de dónde es el señor Morales? El señor Morales es de Oriente, creo. De Oriente. O sea, no es de la capital tampoco. Mire, ¿y qué usted opina del presidente de la transición, Alejandro Maldonado Aguirre? ¿Qué opinión le merece él como funcionario público su trayectoria? Primero, es una persona de mucho respeto. Tiene una trayectoria... Él es conservador, derecha, etcétera. Pero es una persona que hay una anécdota ahí del pasado muy interesante con él. Pero el... Alejandro es una persona que infunde respeto. Creo que él está aportando muchas tranquilidades en un momento... Todo el mundo confía en él. Sí. Creo que está en su... en su apoteósico... Apoteósico. Apoteósico final de una vida pública. Fue ministro de Educación, fue canciller... Está ejerciendo, le pidió la renuncia a todo el mundo. Fue magistrado de la Constitucionalidad y hasta donde yo sé jamás he oído algo... Algo indebido. Deberían dejarlo a él, ¿verdad? Es de las personas chapeadas a la antigua. Chapeadas a la antigua. Pero... Y creo que lo está haciendo con mucha prudencia porque él sabe que está caminando en papel de arroz con cuchillas con patines de hielo y tiene que ir muy prudente. Yo creo que va a tomar las decisiones adecuadas. Son cuatro meses, pero son cuatro meses... Bueno, va a tener una Navidad en la mañana. Muy intenso. Sí, un cuatrimestre. Perdón, yo quisiera... ¿Cómo no? El presidente Colón decía algo que es importante. Hablaba de que se ha roto una tradición con la UNE. Y él no se atreve a decirlo, pero yo lo voy a decir. Era tradición que un partido se formara, participara en las elecciones y quedara en segundo lugar, participara en el próximo proceso, ganara las elecciones y luego de salir del poder desapareciera. Ah, tenía ese carácter desechable. Es primera vez que un partido, que es la UNE, que después de gobernar casi gana las elecciones, no las ganó porque se le impidió a Sandra la inscripción. Sí, exacto. Pero Sandra, ese partido sacó sin candidato presidencial cerca de un millón de votos. Wow. Y Valdizón quedó en segundo lugar porque... Porque ella le endosó votos. O sea, que muchos de los votos de Valdizón para quedar en segundo lugar eran de la UNE. Unión Nacional de la Esperanza. Sí, ¿qué provocó que esa organización política tuviera el peso que tiene en Guatemala? ¿Qué? Una vez tertuliando con el presidente en Guatemala, creo que en su casa, yo le advertí a él, tienen que ponerle atención a esta organización política porque es primera vez, yo se lo advertía, que un partido político sale fuerte del gobierno. Hay que ponerle atención, yo creo que hay que... que hay que movilizar el partido y hay que darle vida. Y eso empezó a ser Sandra, eso empezó a ser Álvaro Colón. Y por esa razón, hoy la UNE puede ser, puede ganar las elecciones. Pero ¿cuál es la razón por la que esa organización política se enraizó en el gusto popular? porque durante el gobierno de Colón se implementaron políticas públicas, sobre todo en los sectores más vulnerables, en los pueblos llamados originarios, en los pueblos indígenas. y eso fue una política, políticas sociales, que la dirigió Sandra, precisamente. Entonces, ¿qué ocurría? Se llamaba Consejo de Cohesión Social, los partidos tradicionales, ocurría como cuando Juan Bosch llegó aquí en la República Dominicana. Los partidos de izquierda, de derecha y todo el mundo, estaban compuestos por la alta y mediana, pequeña burguesía. Y nadie tomaba en cuenta. Nadie nunca tomó en cuenta los sectores populares. Nunca. Cuando vos llegas, que empiezas con los discursos a enseñarle a la gente, a los hijos de Machepa, a la semana. Había gente haciendo fila, inscribiéndose en el PRD. Es algo muy parecido a lo que ocurrió con la UNE en Guatemala. El acercamiento, perdón, José. El acercamiento con los sectores populares fue lo que hizo que ese partido ahora se haya enraizado en el gusto y en la preferencia del pueblo de Guatemala. ¿Y qué rol juega él ahora en ese proyecto, en la Unidad Nacional de la Esperanza? ¿Qué rol juega usted actualmente? Sinceramente, soy el presidente vitalicio del partido. Presidente vitalicio. Ah, el presidente vitalicio. En realidad exinado permanente. Es verdad. ¿Quién es el presidente de ese partido? ¿Quién es el presidente, don Álvaro? Que, por cierto, mírale el dedo negro. Sí, votó. Ese fue. Votó. ¿Todavía usan eso allá? ¿Y aquí también lo usan? Le puso demasiado. ¿Aquí usan eso? No. Es verdad, alfaña lo usan. Canción del cobre. Le hundió el dedo cuando fue a votar. ¿Ustedes saben por qué le hunden el dedo? Porque presumen su mala fe. Su intención de hacer trampa. O sea, tú no votaste en el proceso pasado. Sí, yo no me acordaba eso. ¿Y por qué tú dices que aquí se usa? ¿Tú votaste? No, pero hace mucho tiempo de eso, me adoro. Pero eso es porque presumen tu mala fe, ¿eh? Allá en todo el mundo. ¿Eh? ¿Es por eso? ¿Quién es el presidente de la UNED? Presidente activo. En Guatemala no hay presidente del partido, sino secretario general. ¿Quién es el secretario general? Sandra. Ah, Sandra. ¿Usted participó en la campaña? ¿Se va a integrar a la campaña? No. Yo estoy participando en lo que me llaman. Ok. Indistintamente de las diferencias o coincidencias. Como el bicuichino, ¿qué no se sabe dónde lo ponen? Yo honestamente siempre estuve muy consciente que uno después de ser presidente debe dejar a su partido que tome su rumbo porque en el caso de Guatemala no hay reelección. Sí. Lamentablemente no hay reelección. Porque la juventud quiere subir, porque tienen nuevos liderazgos y uno aparece o se sienta de líder ahí y le tapa la posibilidad de evolución, incluyendo a Sandra. Entonces yo tomé la decisión de alejarme. Me reúno permanentemente sobre todo con el grupo estratégico y el grupo que está dirigiendo la campaña y todo. Pero como un asesor... Sin protagonismo. Y además me imagino que en términos estratégicos para que no se perciba que usted quiere volver al poder a través de la influencia que pueda tener en... Si a mí me acusaron que Sandra mandaba... Aunque usted lo acusaban de eso, sí. Si yo me aparezco como en ahí van a decir que yo soy el poder transacente, a propósito, le iba a preguntar sobre eso porque a usted lo acusaban que ella mandaba más de la cuenta. Ella era una primera... Ella no coordinaba el Consejo de Cohesión Social. Que era la primera ministra... Que ella actuaba como una jefa en su gobierno. Es que ella era una jefa. Ella era la jefa del matrimonio. Pero del gobierno no, entonces... El que él cogieron para mandar fue a él. No, pero tú sabes que... Yo creo que eso influye en varias cosas. Claro, sí. Uno... Cuando uno está en campaña o está gobernando con la presión externa a la oposición... Nuestra oposición era de este partido que se fue a la cárcel todos y fue salvaje. Fue una campaña negra impresionante. Yo era narcotraficante, yo era esto, yo era aquello... Pero muy, muy... 17 asesinatos en mi partido y de uno. Era evidente dónde estaban los matones. Entonces yo creo que todo ese ambiente de campaña negra... Sandra... Habíamos hecho un pacto político de partido de que ella no quería ser una primera dama tradicional. Nominal, nominal. Igual que Margarita, igual que Margarita. Me dejen contigo aquel tiempo se lo dijo. Yo quiero que ustedes me dejen escoger dónde quiero trabajar en el gobierno. Y se dio una coyuntura muy particular en el periodo de... Yo estaba electo. Se da una cumbre en Chile sobre cohesión social. Una cumbre de las... Iberoamericanas. Y el presidente Berchen estaba saliendo y me invitó a mí para presentarme ahí en la cumbre. Y oímos todo lo de cohesión social. Entonces en el avión de regreso le digo, mira Sandra, nuestro programa de solidaridad era mi programa. Nuestro programa, sí, porque... Mi corazón era toda la parte social. Sí, sí, sí. Mira, encontré la sombría para... Para tu trabajo. Para articular toda la parte social y le vamos a poner cohesión social. Y en esa plática salió la idea de poner un consejo de cohesión social. Y yo había dirigido durante siete años el Fondo Nacional para la Paz que fue el que generó las condiciones para poder firmar. La influencia norteamericana en Guatemala, ahí está. Trabajo con los refugiados, los desplazados, problemas de tierras, todos los líos que había. Y le dije, mira, administrémoslo como hicimos Fondo Nacional para la Paz. Sí. Focalización geográfica, focalización poblacional, vámonos a los más pobres. Bueno. Lo que es... Y aparte que nos dio un buen apoyo el presidente Lula, el presidente Calderón, el presidente Álvaro Uribe en la parte técnica de los programas sociales. Sí, sí. Que ellos ya llevaban años de estarnos implementando. Nosotros íbamos a fundar. Y la sorpresa fue que Sandra, la cohesión, el gabinete, etcétera, casi a los 60 días de haber tomado posesión, estábamos ya cubriendo un territorio bastante grande. Y eso impactó mucho. Porque yo me comprometí en mi discurso, dije, empieza el privilegio de los pobres. Sí, presidente. Y lo cumplimos. Nosotros logramos llegar a 942 mil familias con los programas. Nos faltaron 100 mil de todas las pobres extremadamente pobres. Entonces, eso le dio a Sandra un rostro público enorme. Sí. Y la verdad que ella tenía muchísima incidencia en la ejecución del concepto de cohesión social. Pero en términos de seguridad, la economía, lo internacional, ella oía, veía, daba su opinión, pero no se involucraba. Ella fue protagónica en todo lo que fue cohesión social. Hasta donde el presidente, el expresidente Otto Pérez Molina podía ser responsable de la línea. Uno, les cuesta creer que un presidente de la república puede involucrarse en un fraude aduanal. Lo de él era omisión, básicamente, que se hacía de la vista gorda, que permitía que eso ocurriera. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que se le puede atribuir al presidente en eso? Igual que usted, yo, bueno, yo estoy en Guatemala hoy, lo veo, y estuve de presidente. Además, usted tiene información privilegiada por su condición de ex jefe de Estado. Mira, lo hemos hablado muchísimo con Manuel y los amigos dominicanos. Esto que sucedió con el presidente, la vicepresidenta y toda la estructura. Hay que verlo y el contexto de esta Comisión Internacional contra la Libertad. Estados Unidos con la influencia gringa ahí. Esa la pedimos la sociedad guatemalteca y la oposición desde el año 2002 y la logramos desde el 2007. ¿Por qué? Nuestro sistema de justicia está totalmente inoperable. Castigar al pobre. O sea, ¿ustedes fue que pidieron a los gringos que fueran allá? No, es que no fue a los gringos, fue a Naciones Unidas, hubo congresos, hubo seminarios, hubo, cambió de nombre como 10 veces y al fin la aprueban a finales del 2007. ¿La aprobó el Congreso? Sí. Después de tres antes, perdón, tres meses antes de que yo tomara posesión. Oh. ¿Y si usted gobernó con eso? ¿Usted gobernó con esa comisión? Y lo que creo es importante porque se están contaminando con Honduras, Salvador, ahora todo el mundo quiere decir... ¿Y viene para acá? Por eso es que yo le decía, por eso era mi comentario de esta mañana, esa comisión viene para acá, eso lo está promoviendo Biden, el vicepresidente. Es una comisión que depende del Ministerio Público, no es totalmente independiente. Los gringos dirigiendo todo esto. El fiscal general nombra un fiscal especial de alto impacto que trabaja con los investigadores. Sí, sí, fundamentalmente es una es una estructura de investigación penal. Ay, ay, ay. Y ese fiscal se ha llamado... ¿Cómo fiscal especial? Sí. Pero en Guatemala y muy joven. O sea, ah, ok. Bien, bien joven. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego al poder y me encuentro un... En ese tiempo el comisionado, no era este comisionado, era un español, Castrezana, el doctor... Y ellos ya habían avanzado algún... bastante en la investigación de las fuerzas de seguridad del país. Y en ocho meses metimos a la cárcel dos cúpulas de la policía enteras. ¿En el gobierno suyo? ¿En el gobierno suyo? En el mío, en los primeros ocho meses. Con el apoyo de las comisiones. ¿Viste, Danilo? ¿En los cuidados generales? ¿Por qué? ¿En cúpulas enteras? No, ahí son comisarios generales, ¿no? Ah, son comisarios. Jefes de policía. Ah, jefes de policía. Y sus... Y la cúpula completa. Su plana mayor. Pero del edificio de la Policía Nacional a la cárcel. Ay, Dios mío. Si el Palacio Nacional, el Palacio de la Policía lo pasaban a la cárcel. Lo pasaban a la cárcel. Gracias a la comisión pudimos también de curar la cúpula. ¿Y es el mismo modelo que hay aquí? No, aquí no. ¿Qué no? No. Gracias a la comisión puede meter a la cárcel a dos ministros míos. ¿A dos ministros suyos? ¿Usted mismo lo metió a preso? Bueno, señores, para que no se nos quede ninguna pregunta puntual. Si alguien tiene una pregunta para que... Uno invita a que lo ayuden. Pero cuando le nombran a un amigo, usted dice, no, ya no me gusta. Claro, ya no es justicia. Ya después de depurar la policía... ¿Ha tenido algún impacto en los índices de criminalidad? Por primera vez en 10 años bajaron los homicidios a partir de noviembre del 2009. Empezaron a bajar y hasta la fecha sigue bajando poquito a poquito. Pero ya en 4 años ya bajó. 6 años ya bajó bastante. Todavía estamos altísimos. Pero es el único país de Centroamérica y México que ha logrado detener el índice de homicidios fundamentalmente. Entonces, la comisión no es... suena imposición de Estados Unidos pero la comisión la final es Estados Unidos, Europa, los nórdicos, Canadá. Y es un eje... Yo conviví con ellos 4 años y lo único que están haciendo es limpiando el sistema de impunidad del país. Esa es mi opinión. Dependiendo de la cabeza porque hemos tenido 3 comisiones. El primero se especializó en el sistema de seguridad y justicia. Fueces, fiscales, corruptos, etc. El segundo se especializó más en apoyar al Ministerio Público en sus capacidades. Ok. El tercero que es el actual. Y Doguibán Velásquez el actual agarró la corrupción. Bueno, sí. Y tiene un gran ex. Yo le digo, es cuando una anécdota. Hace unos días hubo un foro de integración por la Fundación Esquipulas. Había unas tres mil personas en los salones y en eso entró el comisionado. Y los tres mil se levantaron y lo ovacionaron. El comisionado de esa... El de ahora. El de ahora. ¿Cuántos minutos? Yo estaba al lado de Ernesto Sanfer, ex presidente de Colombia y teníamos una gran luz enfrente y no se veía bien. ¿Este es candidato? ¿Quién es? Le decía Sanfero ¿Qué te queda? Si este es candidato gana. Es colombiano. ¿Quién es? No, Iván. El fiscal. Y de verdad la personalidad de Iván es una personalidad que yo admiro porque es la personalidad ideal para ese caso. Bien, señores. Estamos ya en la parte final de la conversación con el presidente Álvaro Colón. Melton. Primero yo quería saber cuál es el universo de votación de votantes allá en Guatemala. Siete millones y medio. Ocho. Ocho millones. Ocho millones. Sí. Y la atención rondó el 30, 28. 72% fue que votó. Ahora fue 28 histórico. Sí, histórico eso. Ha sido la participación impresionante. Impresionante. Yo creo que la experiencia suya de expresidente y de empresario empresario, ¿verdad? Centro izquierdo. Ya se me olvidó un poquito lo empresarial, pero ahí estoy tratando... No, de centro izquierda, ¿no, Melton? Será de centro. Él se define en centro izquierda el partido. Social demócrata. Social demócrata. De la internacional socialista izquierda. En Guatemala está ese comunismo. Yo creo que la situación tan deteriorada que está la crisis política de Guatemala armando una buena estrategia política que no sé cómo los Clinton en Estados Unidos lo han logrado subir más a Hillary. ¿Qué le impide a usted ayudar a su esposo? A su ex esposo. Que le ofreca medio gobierno al que quedó en tercero. Eso es lo que tiene que hacer. Estoy seguro que los equipos de trabajo vamos a seguir siendo... Van a hacer su trabajo. Mire... Hay algo fundamental. ¿Y está pasando? Yo he luchado toda mi vida por no revolver mi trabajo con mi vida personal o con la familia etc. Y ahora que venía yo vine el lunes el domingo me llamaron y digo mire búsquenme un colón que estuvo en el gobierno aparte de mí y no lo voy a encontrar. Busquen un colón acusado de algo y no lo voy a encontrar. Igual que aquí. Me vendan el dos por uno. Igual que aquí. Entonces yo creo que es lo importante. No calles de lo mismo con eso. Yo estoy viendo un periodo fundamental para él. Es que su familia es muy corta o ustedes tienen poca familia. No, pero aquí hay una cultura de la dictadura como eso. O los Marietta. Mire, Julio permíteme a propósito de eso si su esposa ganara la presidencia usted iría usted ocuparía un cargo público usted participaría en el gobierno como funcionario. Su esposa no. Su ex como ella lo hizo con usted. O sea, la madre de sus hijos. Los prefijos son importantes. Yo diría que definitivamente no. Bueno, yo le digo presidente y él no es presidente. Sí, es presidente. Obviamente, es presidente. Lo que pasa que el título es presidente. Presidente es presidente para siempre. Es para siempre. Sí, hermano. Le corresponde en el periodo. Es como lo general. Él es presidente constitucional de Guatemala. Él es presidente. Presidente constitucional de Guatemala en el periodo tal y tal y punto. Eso es. Entonces ya y él puede firmar decreto. No, no, no. El presidente constitucional es una vaina que hace de la gente. Pero protocolamente es así. ¿Usted participaría? Eso es arreglarlo. Dice que sí que participaría. Usted participaría. Lo que sucede es que cuando uno ya pasó por la presidencia. Sí. Ahora me está entusiasmando mucho este periodo raro de Guatemala porque yo creo que debemos ser sabios o tratar de ser sabios. Sí. Y yo pienso, yo cuando veo esas manifestaciones tan sinceras, tan francas, tan ciudadanas, yo estoy hablando con los jóvenes líderes del partido y de otros partidos. Lo que uno ve ahí es una juventud que quiere algo distinto. Y yo pienso que los viejos debemos hacernos un poquito al lado y dejar que esta juventud de iPad, teléfono, de iPhone, con estos... Nativos digitales, presidente. Se llaman nativos digitales. Defina la Guatemala que quieren ver porque ya los viejos no nos dan. Mi nieta maneja mejor las cosas electrónicas que yo. Y ya viene con un ambiente totalmente distinto al que yo pensé. Yo veo una gran oportunidad en estos dos meses de la segunda vuelta. Una gran oportunidad entre octubre y enero para que nos pongamos de acuerdo como sociedad en las cosas que no hemos querido cambiar por año. Y ahora es la oportunidad de hacerlo pacíficamente, políticamente viable. y yo le diría que que Sandra tiene las características para poder gobernar esa transición que va a haber en Guatemala. Si su ex esposa Sandra es elegida presidenta de Guatemala y viendo haciendo una especie de parangón de lo que pasó aquella vez y entiende que usted puede aportar en cohesión social y lo incluiría ¿y usted aceptaría eso? Ah, me volvería loco. De felicidad. ¿O sea, lo aceptaría? Porque es mi tema. Yo me tuve que dedicar a la seguridad de economía porque había crisis y toda la cosa. Pero es mi pasión. De hecho, pasé siete años haciéndolo en tres gobiernos pues en el mundo de la paz. Sí lo haría. Y yo creo que Guatemala se merece a veces uno debe decidir si conviene que uno se meta o no. Que a veces el lugar de ayudar puede ir a estorbar. Entonces debe estar uno muy consciente de dónde y cómo uno participa. Yolanda, finalizamos. Ayer lo vimos en el acto de gobierno compartido que firmaron Miguel Vargas y Danilo Medina, presidente dominicano. ¿Su valoración de esto de lo que usted fue testigo ayer? Testigo de excepción. Yo hasta hoy en la tarde voy a tener la oportunidad de estudiar el documento porque solo lo oí y oí los discursos. Pero a mí me parece que fue un acto de madurez política. fue un acto que me impresionó cuando el presidente Danilo dijo algo así como que Juan Bosch y Peña Gómez y Peña Gómez se daban la mano de nuevo. Mi referencia de dominicana política es Juan Bosch y Peña. Peña Gómez. Entonces yo creo que es una evolución. Pero hay algo que me quedó muy con todo el respeto a mis amigos que lo marcó de los dos partidos y es que debería traer un producto muy particular equilibrio de poder. Creo que distribuir un poquito las cargas va a garantizar que el camión no dé vuelta. Cuando que buena metáfora cuando un partido tiene demasiado poder eso decía yo esta mañana ya decimos le van a salir las plumas al Maburreal y eso es peligroso para el país y más peligroso para el país. Así es. Yo creo que el acto del día de ayer es una madurez política y una esperanza real de que las cargas se van a distribuir mejor. y eso es bueno. Bueno señores pues muchas gracias muchas gracias al expresidente Álvaro Colón por habernos concedido una vez más una conversación aquí con nosotros en el Sol de la Mañana gracias gracias a Manolo Pichardo el expresidente del Parlacén aspirante a senador por el Distrito Nacional del PLD por esta oportunidad después de después de Melton después de Melton está con nosotros Leonardo Faña y vino con todos los papeles y viene con los papeles ahí de las visitas sorpresas viene con los papeles de las visitas sorpresas dicen que Faña dicen que Faña está trabajando para la campaña de Danilo vamos a ver si eso es verdad como para la campaña son los que tienen estos niveles de popularidad que no porque me imagino que en los casos en los que haya falla eso de aquí Faña lo dirá eso de aquí Faña lo dirá de aquí a poco tiempo desaparecerá cambio y fuera de la campaña de la campaña